Soy difícil de atrapar Soy más rápido que el viento No me pueden alcanzar No me pueden alcanzar Tan estufo como el corro Y más rápido que el viento No me pueden atrapar Tan estufo como el corro Y más rápido que el viento No me pueden, no me pueden No me pueden atrapar ¡Ay! ¡Puede por ti! ¡Por mí! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por mí! Mi padre dio mi arroz ¿Qué confías en mí? ¿Cómo? Sí, confío Sabía que te iba a encontrar ¡Rata Casajera! ¡No, ayúmenlo! ¡Y tú cásate! ¿Quién eres? Seguramente no te lo habrás igual que él ¡Es una orden! De la princesa ¿La princesa? ¡No, ayúmenlo! ¡No, ayúmenlo! ¡No, ayúmenlo! ¡No, ayúmenlo! ¡No, ayúmenlo! ¡Entonces vamos! ¿Qué era lo que querías? Genio, quiero que me conviertas en príncipe ¡Entonces amigos! ¡Si es lo que más deseas! ¡Ahora sí! ¡Ven para aquí! ¡Y que venga la magia! ¡Él como un marido de pie! ¡Principe Alí! ¡Príncipe Alí! ¡Príncipe Alí! ¡Príncipe Alí! ¡Príncipe Alí! Un fantástico mundo Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te quiero mostrar Cosas maravillosas Ven princesa y deja de llevar al mundo Un mundo legal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Sin nadie que me diga Un mundo legal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es Para para soñar Un mundo legal Un mundo legal Que Beltami Cain't all my knees Cain't all the rest Cain't all the rest En el mundo a mí Cain't all the rest ¡Gracias!